Recién un cordial saludo de parte del TCU 607 Comer Orgánico de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión igual vamos a continuar con las charlas de identificación de algunos insectos importantes en la agricultura. Y esta charla es impartida por David Ramírez y su servidor Jorge Mora. Vamos a iniciar en este caso con el orden de las dipteras. Y bueno, por diteras vamos a entender en este caso que serían todos aquellos insectos que son moscas o mosquitos. Vamos a iniciar con la familia Estratomide. En este caso tenemos a la mosca Soldado Negra o su nombre científico sería Hermetia Ilusens. Esta familia presenta una distribución cosmopolita. Ha logrado extenderse a diversos lugares a lo largo de todo el planeta a causa de las actividades de exportación humanas principalmente. Ella presenta algunos mecanismos de defensa en los cuales permiten o tienden que ésta se llegue a confundir con algunos inmenópteros, por ejemplo, abejas o avispitas. Se puede observar que presenta unos cinco segmentos abdominales a forma de identificación y además también que poseen antenas que van a superar el tamaño de la cabeza por el doble. Pueden llegar a depositar alrededor de unos 600 huevos por hembra que rondan en promedio un milímetro de color blanquecino. En el caso de su ciclo de vida ellas presentan un ciclo de vida que es corto, a los cuatro días ellas ya empiezan a eclosionar y van a rondar alrededor de los tres centímetros cuando finalice ya su estado larval. Ella presenta una metamorfosis completa y bueno, pues justamente por esta razón tiene un estadio de pupa que dura en al menos unos 15 días. La razón del interés que tiene este insecto o el estudio que se le ha dado a este insecto se debe a que ella presenta o tiene una gran variedad de alimentos de origen orgánico que se pueden llegar a, que ellas degradan. Y también por el aporte productivo que le pueden brindar a los diversos mercados, como por ejemplo el de la pesca, el del cultivo de peces, por ejemplo, la agricultura o también lo que es el que siente mercado por si colar. Son una alternativa a fuentes de proteínas convencionales de un mayor valor y justamente porque no se pierden los rendimientos en la producción de carne y tampoco se llega a afectar lo que es la calidad de estos productos. Y otro tema también de gran interés es justamente por la reducción que se puede lograr al impacto ambiental. Este insecto a través de lo que es el reciclaje de nutrientes esenciales para los cultivos en abonos orgánicos obtenidos de las excretas, principalmente lo generan cuando están degradando los alimentos durante su estadio larvario. Y también, bueno, esto va a permitir que se puedan llegar a reducir lo que son las aplicaciones de fertilizantes sintéticos y al final lo que es abaratar mucho los costes de operación en nuestros sistemas de producción. Y aquí podríamos ver unas características, bueno, lo que es la imagen superior izquierda, podemos observar ya lo que es el estado maduro de esta mosquita y en la imagen inferior derecha sería su estado larvano. Ahora bien, continuamos con la mosca minadora. Su nombre científico sería Liriomisa sp y pertenece a la familia Agromycidae. Bueno, estos insectos minadores de las hojas están ampliamente distribuidos a lo largo del planeta. Representan ciertamente una plaga importante para los sistemas agrícolas. Ahora bien, su desarrollo comprende la etapa de huevos, que son blancos y translúcidos. El estadio larval, el cual no posee extremidades de tonalidad amarilla translúcida, cuentan con un estadio pupal o alado, con colores que van desde un amarillo a dorado. Finalmente, el estadio adulto es pequeño, de un color variable, con colores amarillos, no son voladores, muy activos, se suelen posar en las secciones aéreas de las plantas y ahí depositan los huevos. Tienen un impacto en la agricultura bastante notable, ya que estos insectos se alimentan del mesófilo de las hojas de plantas vivas, dejando un tipo de minas en la misma hoja, lo que limita la actividad fotosintética y la exportación de fotosimilados, bajando la producción de cultivares. En este caso tenemos a la mosca de las flores, es de la familia Sirfide y hay una gran variedad de especies, bueno, de géneros en estas moscas, como el taxomerus sp, el oxitamus sp y el ograta sp. Se les ha visto depositando sobre plantas como la lechuga, pero también tienden a visitar mucho partes florales como lo que es el trigo y algunos cereales. Las larvas son depredadoras de algunos insectos de áfidos que también funcionarían muy bien como control biológico. En el caso de las moscas de esta familia presentan una gran variedad de hábitos alimenticios y comportamientos. Hay larvas que son fitófagas, otras carroñeras y también unas que son depredadoras. Presentan coloraciones variadas y brillantes. Además también presentan tamaños pequeños con antenas cortas. Estas pueden llegar a confundirse con himenópteros como las abejitas o también las avispas. Y también tienen la habilidad, porque tienen la habilidad o la capacidad de imitar los patrones de coloración amarillos con negro. En el caso de estos géneros presentan una metamorfosis del tipo completa y su ciclo de vida se divide en lo que es el huevo, la larva, la pupa y el adulto. Algo muy importante es que ellos son unos polinizadores sumamente importantes. Tienen un rol muy, muy importante en la naturaleza. Por lo tanto, es imprescindible que si las encontramos en nuestros sistemas productivos, lo ideal es tratar de cuidarlas. Bueno, continuando con la mosca del brote de la yuca o mosca de los botones florales, mosca negra de la fruta, que es de la familia Loncaide. Bueno, estos dípteros han sido catalogados como una de las plagas más importantes en los cultivos de género pasiflora. Se puede identificar con facilidad gracias a su apariencia corpulenta, robusta, pero igualmente de longitudes pequeñas, que van desde los 3 a los 6 milímetros. Los colores de este pueden ser desde negras hasta tonos metálicos en verde o azul. Además, su cuerpo está cubierto ligeramente de setas o pelos y sus alas son del tipo de hialinas, por lo que no se presentan patrones en ellas. Sin embargo, pueden llegar a ser amarillas. Las moscas del género de asíops son consideradas un gran problema en las pasifloras. Esto es debido a que ocasionan daños de consideración a las partes florales y frutales de estas. Esto es a causa de que las larvas se alimentan de partes reproductivas. Como son los acos polínicos, lo que ocasiona que las frutas no se produzcan con éxito. Aquí estamos observando lo que es la mosca y la fruta, la familia tefritide y el nombre común, el nombre científico de ella sería anastrofa SP. En el caso de este género es uno de los más diversos de la familia tefritide. Su distribución se considera que es neotropical, sin embargo, se encuentra principalmente en países como Costa Rica, Nicaragua y Colombia. La altura de estos insectos se tienden a localizar, varía desde los cero, bueno, a nivel del mar, hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar. En el caso de los estadios son de huevo, los cuales son de un color blanco. Las larvas, pupas y adultos, estos últimos poseen ya lo que son unas marcas de color oscuro y amarillo. El hábitat usual de estos insectos son los sistemas forestales, las zonas agrícolas. Y bueno, principalmente son una plaga importante a nivel de los sistemas productivos frutales como los cítricos, guayaba y algunos, este, inclusive son consideradas especies cuarentenarias. Recapitulando, las especies cuarentenarias son aquellas que en algunos países no se encuentran. Están prohibidas también lo que es el ingreso en el caso de la exportación. Hay muchas medidas para evitar que lleguen a estos países. Son incidentes en las etapas principalmente lo que es la fructificación y también la poscosecha. El daño a las frutas se genera cuando el adulto o hiposita en estos, dejando una cantidad considerable de huevos, los cuales eclosionan entre los 6 a los 12 días y luego las larvas son las que se alimentan del interior de los frutos. Continuando con el estodiplosis SP, bueno, no tiene un nombre común. Este género de diptera es reconocida por tener especies las cuales son depredadoras de algunos insectos fitófagos. Un ejemplo sería depredadoras de cochinillas. Hay varias especies del estodiplosis son reconocidas por alimentarse de plagas que afectan a los cultivares de cítricos. Otras especies del presente género se han encontrado que son capaces de alimentarse de otros organismos, por ejemplo, de la arroya del café. Los insectos son capaces de alimentarse de las esporas, sin embargo, funcionan como vectores para la arroya propiamente. Y aquí estamos observando a Brasida diformis, el nombre común de ellas es la mosquilla negra o la mosquilla del mantillo, y es de la familia Ciaride. Pueden afectar una gran variedad de cultivos, llámese frijol, la vainica, el chile, el cebollino, y también plantas ornamentales como lo que es el girasol, las ladiolas, por ejemplo. Y también algunos otros como por ejemplo los champiñones o también las semillas de aguacate. De igual forma los oceáreos están conformados por un gran número de especies. Pueden haber aproximadamente unas 1700 y están distribuidas prácticamente en todo el planeta. Presentan un ciclo de vida que se divide en huevo, larva, la pupa y el adulto. Tienen una metamorfosis completa. Se pueden identificar con facilidad gracias a la forma en que están unidas sus estructuras oculares, los ojitos, ¿verdad? Esto es gracias a que se forma lo que se asemeja a un puente, ya que se une uno con, se unen ambos ojos. Son de suma importancia a nivel de invernadero. Esto debido a que se les considera como una de las principales plagas de cultivos bajo esta modalidad también. En lugares en los que se han logrado establecer. Los oceáreos en su estado larval atacan el sistema radical de las plantas y de tal forma que la absorción de los nutrientes y agua por parte de la planta llega hasta troncado. Entonces estamos viendo que esto ocasiona daños en la parte de los rendimientos. Y al final no vamos a obtener lo que es la cosecha. Además estos dipteros no solo afectan las plantas mediante los daños mecánicos, sino también que pueden llegar a favorecer la diseminación de otros patógenos. Por ejemplo, con los daños que producen pueden llegar a penetrar lo que son hongos y bacterias y se puede llegar a incrementar ya lo que es el complejo fitopatógeno en la planta. Aquí lo que estamos, vamos a iniciar ya sería con el orden de las lepidópteras. Aquí se encuentran lo que son las mariposas y algunas pulillas. En este caso es súper importante decir que son algo difíciles de identificar. Hay ciertas claves necesarias para, digamos que hacer una aproximación o tener una idea de contra cuál especie estamos, tenemos enfrente. Otra cosa muy importante es que ellas principalmente son un problema en los sistemas agrícolas durante esa fase de las vales. Una vez que han crecido ya muchas de estas, por ejemplo, son incluso polinizadoras. Bueno, seguimos con el gusano cocorrero. Es una placa originaria del continente americano, cuya dispersión por el mundo se dio de una forma gradual. Esto es grave ya que es un insecto polífago. Esto le otorga grandes habilidades de adaptación a los distintos hábitos. Pasan el invierno en las regiones cálidas. Las hembras adultas ponen huevos en la base de las hojas. En el momento de la eclosión, las larvas se movilizan hacia la parte superior de las hojas. Ok. Los estados del ciclo de vida se clasifican en huevos, larvas, pupas y adultos. Estos últimos son de carácter nocturno. La lluvia es importante ya que con lluvias bastante fuertes, los huevos son desplendidos de las hojas. La mortalidad de estos insectos es bastante alta. El clima de predadores, entre otros factores, son claves para esto. A nivel agrícola, son una plaga importante. Su preferencia de alimentación se hace a las poasias, lo que es de importancia mundial debido a que compromete el abastecimiento del alimento primario. Arroz, maíz, caña, entre otros, representan los cultivadores más importantes en los cuales su control es primordial. En el caso de helicoer pasea, es conocido como el gusano del maíz elotero. Este lepidóptero en su estado larval se alimenta principalmente del cultivo, por ejemplo, del maíz. Pero también ataca una gran variedad de especies vegetales, como también lo que es el algodón, el tabarco, el garbanzo, los frijoles, el chile. Y hay otros también, como por ejemplo la berenjena, los chícharos, en donde pueden llegar a sufrir tal vez una menor afectación. En su forma adulta, esta polilla oposita a sus huevecillos en las estigmas, bueno, en la parte de las flores del cultivo. Por lo tanto, una vez que hayan inclusionado las larvas, estas comienzan a alimentarse. Las larvas también se pueden llegar a alimentar de los granos, pero una vez que hayan empezado a llenarse, por ejemplo, lo que es la mazorca en el maíz, y conforme la planta se va desarrollando. El ciclo de vida consta en las siguientes fases, lo que es el huevo, la larva, la pupa y el adulto. Usualmente, en su estadio larval presenta unos seis cincitares. En su fase de huevo son esféricos y significa que tienen un alto y un ancho aproximado a unos .52 milímetros en total. En su fase larval puede presentar varios colores, desde amarillo, rojo, verde, negro, inclusive hasta marrón. Y además puede llegar a medir unos 40 milímetros de longitud. Por otro lado, en su fase pupal, ella presenta un color rojizo y brillante. Además, presenta una longitud ya de unos 16 milímetros de largo aproximadamente. En su fase adulta suele medir de 35 a 45 milímetros de longitud con las alas extendidas. El primer par de alas es de un color café, como se observa en imagen de la derecha. Mientras que el segundo par de alas es de un color pálido y es oscuro en los bordes. En conclusión, los principales daños son causados por la alimentación de la larva, como ya mencioné anteriormente, y por sus diferentes cincitares. Sin embargo, estos daños provocados por la misma pueden también susceptibilizar a la planta. Para lo que es igual, un potencial ingreso de otros patógenos, hongos o bacterias. Inclusive también el ataque a otros insectos. Continuamos con el moses látipes, o bien conocido como falso medidor. Este es un insecto el cual se puede encontrar en diversos lugares a lo largo del continente americano. Es de gran interés agrícola, principalmente en el mercado de las gramíneas, al alimentarse de cultivos como arroz, maíz, trigo, avena, pastos dedicados a la producción animal, entre otras variedades. La fase larval es la que mayoritariamente ocasiona daños severos en los cultivos, principalmente en los últimos instales. Sobre su biología, su ciclo completo dura generalmente un mes. El huevo presenta formas redondas y ligeramente aplanadas en la base. Sus tonalidades varían a lo largo de los días que van desde el color verde a colores marrones. Este estadio dura aproximadamente tres días. La larva. Este periodo se extiende por cerca de 22 días. Sus tonalidades van más o menos como por ahí del marrón. Una serie de bandas en la parte dorsal a lo largo del cuerpo. Una larva que se ha desarrollado completamente puede llegar a presentar diferentes tonalidades según su alimentación y alcanzan cerca de 6 centímetros. Se alteran fácilmente en donde el mínimo contacto pueden hacerlas caer al suelo. La prepupa curiosamente utiliza una hoja para encerrarse, la cual une con sus hilos de seda. La pupa presenta tonalidades verdes, la cual varía conforme corren las hojas hasta alcanzar un color marrón. El adulto, las alas con tonalidades oscuras, con una línea marrón que las recorre transversalmente y punteados paralelos a ésta. Los machos presentan vellos en las patas posteriores y ven cerca de 10 días. Y aquí tenemos a la Plutela silostela y el nombre común de ella es la polilla del dorso diamante. Esta polilla presenta una preferencia por lo que son las crucíferas. Estamos hablando del brócoli, coliflor, repollo, rábanos, los nabos, entre otros. Es súper, súper importante en estos cultivos y es prácticamente una de las principales plagas, ya que puede ocasionar pérdidas de inclusive un 90% en los rendimientos. Y algo también que ha tomado mucha fuerza es que estos costos, aunado a la pérdida de la cosecha por la polilla, pueden rondar unos 4 mil a unos 5 mil billones de dólares anuales alrededor del mundo. Es bastante problemática. En lo que es de acuerdo a su biología, el ciclo de vida de la Plutela silostela, se vive en el huevo, larva, pupa y adulto. Es de metamorfosis completa. Esta polilla en su forma adulta oposita sus huevecillos en los tallos y en las hojas de las brasicas. Además también la cantidad de huevos que ella puede colocar la hembra ronda las 200 unidades. Una vez han inclusionado las larvas, éstas comienzan a alimentarse a partir del embez de las hojas. Y de acuerdo con su morfología, el adulto de Plutela silostela llega a medir alrededor de los 9 milímetros de longitud. Es bastante pequeñito, con un color café grisáceo y en ciertas ocasiones puede llegar a ser ocre. Respecto a los huevos, éstos presentan coloraciones amarillentas, tienen un tamaño pequeño y también una forma esférica. En las larvas presentan 4 estadios, en las cuales la segunda es la más destructiva y apetitosa. Entonces, antes de su fase adulta, estas polillas pasan por un estadio prepopal durante unos 3 días y luego su fase de popa durante unos 3 días a 20 días. La causa de que este lepidoptero cause tantos problemas y conlleva grandes gastos económicos es justamente porque tiene una resistencia adquirida a insecticidas que se da justamente por la continua aplicación de estos a lo largo de los años atrás. Además también de que posee características que le proveen al mismo tiempo una amplia versatilidad y también capacidad de sobrevivencia, como lo que es la diversidad genética, una altísima reproducción, ya lo vimos con la gran cantidad de huevos que ya goiposita y también por la elasticidad genética. Entonces, es importante que con tal de limitar el uso de estos insecticidas, últimamente se ha optado mucho por la parte de un manejo mucho más integrado, por ejemplo, avispas endoparasitoides o también de biopesticidas. Ahora vamos con el barrendero del pepino o bien el gusano de la salmuera. Esta es una especie de gran importancia económica en cultivos de la familia Ukurvipicay, como ayotes, pepino y chayote, que funcionan como hospederas de este insecto. Es bastante agresiva en esta familia de cultivos, a diferencia de otros, por su alta tasa de reproducción en periodos cortos. Además de la destrucción del cultivo, en donde la florecesita es más afectada, aumenta la susceptibilidad de la planta por padecer ataques de otros patógenos. El ciclo de vida corresponde al huevo, que llega con una anchura aproximada de entre 0,4 a 0,6 milímetros por 0,8 milímetros de largo, con tonalidades blanques, pero con una tendencia a volverse amarillentas. Se encuentran en zonas de crecimiento activo y con hembras que pueden producir cerca de 350 huevos en promedio cada una. Duran cerca de media semana para eclosionar. La larva no supera en ningún momento los 30 milímetros, con tonalidades entre verdes claras a blancas y algunas manchas negruzcas, casi alcanzar la madurez y al finalizar se vuelven color rosa. En la pupa, la extensión llega a ser de 13 milímetros de largo por 4 milímetros de angosto, con tonalidades cafés, dura cerca de semana y media. Y adulto, con una envergadura alar de 30 milímetros aproximadamente, con una banda y manchas a lo largo de estas, activas después de la puesta al sol, es decir, son nocturnas. En el caso del barrenador común del tallo, o diatrea sacharalis, es un insecto originado en el continente americano. Tiene una amplia distribución a lo largo de todo el continente y su distribución se atribuye principalmente a las regiones cálidas. Dicha distribución se ha dado gracias a lo que es la intervención antropogénica, prácticamente por todas las labores de humanos, llámese exportación, importación y demás. Incluso desde antes de la expansión agrícola, se encuentra que la mayor afectación en los cultivos, principalmente los cultivos como la caña, el maíz y también algunos de la familia poase, por ejemplo, lo que es el arroz. La razón del éxito de esta plaga en los cultivos de las regiones tropicales, como la caña, es porque tiene un rápido desarrollo en condiciones cálidas. Su ciclo de vida comprende los estadios de huevo, larva, popa y adulto. En los huevos suelen ser planos y ovalados. La hembra adulta deposita al menos unos 50 huevos en las hojas, ya sea en las secciones inferiores o superiores. Y además también que las larvas, que son las que causan el daño en los cultivares, explosionan casi al mismo tiempo y una vez comienzan su alimentación. Estas son de una tonalidad blanquecina y con manchas marrones en su cabeza. Más o menos de una misma tonalidad. En el caso del estadio popal, son de un color marrón pálido. Estas se desarrollan en el interior del tallo y durante el estadio adulto es de un color amarillo. Su comportamiento es de carácter noortuno. Así es que lo que es la oiposición se da durante principalmente este tiempo y prácticamente evitan lo que es la actividad diurna. Es una característica muy importante si se quiere realizar un sistema de trampeo o demás para poder controlarla. En el caso del daño generado es principalmente a nivel vascular, por lo que es de gran importancia, ya que al ser afectado el tallo, el transporte de nutrientes, agua y los demás fotosimilados se va a haber interferido. Y bueno, ya sabemos que eso al final va a cambiar problemas en que van a reducir los rendimientos de nuestra cosecha. Y bueno, justamente por toda la afectación que hay en el desarrollo de las plantas. Por el comportamiento de estos insectos y sus larvas, que son las que causan los daños importantes en el control, importantes prácticamente lo que es el control o combate químico es una opción que es muy poco viable, por lo tanto se ha variado mucho también lo que es el manejo integrado de estos. O sea, han utilizado lo que son controladores naturales, principalmente, o muchos enemigos de lo que es esta plaga. Y estas son algunas referencias bibliográficas. Esto sería todo por esta charla y muchas gracias por el tiempo que nos han brindado. Gracias. 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 Gracias.